Hemos aprendido entonces dos mecanismos de sincronización de las acciones de diferentes objetos. Coordinación o sincronización, decimos, de las acciones de diferentes objetos. Uno de ellos es el primer proyecto en el que dialogan el chico y la chica, simplemente hacer esperas durante cierto tiempo, durante ciertos segundos, utilizando la instrucción esperar número de segundos. Hemos visto que eso tiene ciertos problemas que podemos resolver con las instrucciones de envío y recepción de mensajes. Las instrucciones de enviar un mensaje y al recibir un mensaje. Vamos a ver ahora, utilizando este otro proyecto que tenéis enlazado en la documentación de este bloque, una tercera forma de sincronizar las acciones de diferentes objetos. En este caso vamos a utilizar la instrucción esperar hasta qué. Es una instrucción parecida a la de esperar cierto número de segundos, pero en este caso esperamos hasta que se cumple cierta condición. Vemos el romboide, el sensor que ya hemos utilizado en el bloque anterior, que nos permite especificar una condición que puede ser verdadera o falsa. De forma que esta instrucción esperar hasta qué, lo que hace es que detiene la acción de este programa, después de ejecutar esta instrucción, tras arrancar la bandera verde, detiene la acción de este programa hasta que el objeto al cual pertenece este programa, tenemos seleccionado este pez, esté tocando a este otro objeto, el objeto shark. Y solamente cuando esté tocando a ese objeto, termina la ejecución desde esperar hasta qué, y entonces se desliza en dos segundos a esta posición. Vamos, antes de ver el código del tiburón, de shark, a ver cuál es el comportamiento de este programa. Vamos a ejecutarlo. Fijaos, tras inicializar una instrucción de inicialización, arrancar la bandera verde, la posición del pez pequeño, de fish1, este se queda esperando hasta que lo esté tocando, hasta que esté tocando a shark. Shark es este otro objeto que se mueve y cuando está a la altura de nuestro pez, esta instrucción termina, porque esta instrucción hace esperar hasta que esté tocando al tiburón. Una vez que lo toca, termina y se desplaza durante dos segundos a esta posición final en la que acaba quedando. Vamos a ejecutarlo otra vez. Vamos a ver cómo el pez se va a la posición inicial y luego se queda ahí esperando a que llegue el tiburón y una vez que llega y lo toca, termina deslizándose a esta posición final. Vamos a ejecutarlo. Ahí tenemos la acción de este programa. Vamos a ver ahora el código del tiburón. En el caso del tiburón, voy a ponerlo un poco más grande, podemos imaginarnos cuál es su código porque lo que hace el tiburón es moverse hasta que toca al pez, hasta que no lo toca, no para de moverse, y una vez que lo toca, cambia su disfraz, se mueve hacia atrás levemente, espera y vuelve a cambiar su disfraz. Vamos a fijarnos antes de analizar el código en la acción del tiburón. Cuando llega y lo toca, cambia de disfraz, parece que quiere morder, retrocede mínimamente y termina. El código es sencillo. El código del tiburón, al arrancar el programa, va a la posición inicial, lo ponemos apuntando en la dirección 60 grados, que es en la que se mueve, y ahora, con un bucle que ya conocemos, repetir hasta qué condición, hasta que esté tocando al pez 1. Mientras que no lo esté tocando, va a estar moviéndose 10 pasos, o dicho de otro modo, va a repetir el mover 10 pasos hasta que llegue a tocar al pez 1. Esta es la forma que tenemos de indicar cuál es el movimiento del tiburón hasta que toque a este pez. Una vez que lo ha tocado, cambia de disfraz, se mueve hacia atrás, espera un pelín, y finalmente vuelve a cambiar el disfraz para hacer el efecto con estas cuatro instrucciones de morder.